Chido el proyecto y ha crecido demasiado rápido Y hace un año y medio, seguramente apenas había salido cualquier cosa que fuera la existencia de Ednaverick Realmente no existía Ednaverick Y esto, lo que salió después de que escribí, desde que salió el álbum Y escribí como 15 minutos creo Porque nomás eran tres acordes, ¿no? Es real, es el único meme que es real, curiosamente Porque así me baño y así Es el único meme que he visto que es real No tiene nada de malo, ¿no? Tampoco se limita uno Se llama Siempre estoy pa' ti Se toca salir el video Es bonito, es bien chulo No, no es mi novio Es falso, es falso Es un brinco, no he contado Millenials, después de los videos musicales Y pues nada De hecho ya llegó como al medio millón de las personas Qué bonito el apoyo que nos han dado, muchas gracias Sí que no son toda la gente que lo viste Pero pues ustedes contribuyen Gracias, gracias Muéstrame tus ojos Déjame ver que hay en ti Quiero verte bien, no quiero verte mal Quiero verte bien, no quiero verte mal Quiero verte mirar, miedo al despertar Quiero verte bien, no quiero verte mal Y quisiera ver tu sujeta enfrente a hablar Y debes ver la palabra Que me digas ver que yo empieces a fumar La escuela de la noche y la ciudad mía Imagina que son los seres de Navidad Seguirán creyendo un chingo, vamos bien Nadie nos podrá celebrar con su amor Y si me nace un Padre, todos los cantantes Nadie entiende cómo soy Nadie entiende que es así Y yo siempre estoy pa' ti 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 Y yo siempre estoy pa' ti, y yo siempre estoy pa' ti, y yo siempre estoy pa' ti. Y yo siempre estoy pa' ti, y yo siempre estoy pa' ti.